Bienvenidos a un programa especial que realiza la revista de medicina y salud pública sobre las enfermedades de transmisión sexual. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Ángeles Rodríguez, ella es infectóloga y epidemióloga y además bienvenida doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios por la invitación. Doctora, hablar de este tema es importante, sabemos que todas las atenciones están centradas en este momento en lo que es el COVID, sin embargo no podemos dejar a un lado que hay otras enfermedades que también continúan activas en el mundo y que hay muchos pacientes que deben conocerlas, entre ellas son las enfermedades de transmisión sexual. Eso es correcto, o sea, esas son las enfermedades que nunca se acaban. Mientras exista la atracción sexual y el amor, van a existir las enfermedades de transmisión sexual, siempre y cuando no nos orientemos cuál es la forma correcta de protegerse. Doctora, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual más comunes en Puerto Rico, ¿de cuáles podríamos estar hablando? Bueno, estamos hablando que las principales que tenemos en Puerto Rico son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el VIH, las verrugas venéreas, el herpes, la hepatitis B en menor grado, porque ahora tenemos un sistema de vacunación universal, así que las nuevas generaciones se supone que estén protegidas sobre esa condición, la hepatitis C tiene muy poca transmisión sexual. El Zika, que en estos momentos no está prevalente, pero se transmite a través de las secreciones sexuales y las últimas informaciones sugieren que el COVID puede ser transmitido probablemente por vía de transmisión sexual. Así que a lo mejor la tenemos que incluir en ese grupo. Qué importante es hablar de este tema, sobre todo porque algunas personas dirían, bueno, si la dinámica social ha cambiado y el distanciamiento físico, el distanciamiento social es una de esas medidas de prevención del COVID, pues quizás los números bajen, las estadísticas bajen, pero ¿cuál es la realidad en cuanto a esto? Bueno, nosotros vemos un aumento en las enfermedades de transmisión sexual cuando ocurren situaciones de estrés. Una de las cosas por las cuales la gente se libera mayormente el estrés es a través de las relaciones interpersonales. Y hay que entender que las enfermedades de transmisión sexual no solamente se dan en encuentros casuales, sino que esos encuentros casuales una de las dos personas, si tiene una pareja estable, lo va a llevar a su casa. Y por eso es tan importante el trabajo que hacen las clínicas que tenemos de gobierno para las enfermedades de transmisión sexual, porque no solamente tratan las enfermedades, sino que hacen el trazado de los contactos y buscan y tratan a los contactos donde estén, teniendo como meta el parar la cadena de transmisión. Es un tema todavía tabú. Hay muchas personas que deciden obviar este tema, no hacer referencia a él, existe cierto temor a veces incluso, no solamente hablar del tema, sino atreverse a hacerse las pruebas. ¿Por qué es importante detectar estas enfermedades a tiempo, doctora? Bueno, primero que nada, una de las cosas que tenemos que tener como meta principal es el no transmitírselo a terceros, o sea, la prevención secundaria. Aparte de eso, tenemos condiciones de estas que tienen consecuencias en el sistema reproductivo. La clamidia, por ejemplo, afecta la fertilidad. En el caso de la sífilis, se puede transmitir al bebé y terminar con una sífilis congénita, lo cual puede traer problemas significativos para ese bebé. Las verrugas venéreas están asociadas al cáncer. En el caso de la mujer, al cáncer de cuello. En el caso de ambos sexos, están asociadas a cáncer de cabeza y cuello. Una de las causas principales de cabeza y cuello. La hepatitis B está asociada al cáncer. Doctora, son muchas las enfermedades que se asocian a la falta de tratamiento a tiempo. Y también es importante hacer aclaratoria acerca de este tema porque algunos se preguntarían, ¿existen tratamientos definitivos, curas definitivas para estas enfermedades? ¿Cuál de todas ellas son las más peligrosas? Bueno, no es bueno tener ninguna enfermedad, ¿verdad? Pero de las enfermedades que tienen mayores consecuencias que pueden costar la vida está el VIH. El VIH hoy en día, si usted se diagnostica a tiempo, el tratamiento es sencillo. No se va a curar, pero va a tener una expectativa de vida y una calidad de vida similar a las personas que no tienen VIH. Sin contar con que tiene el beneficio adicional de que si usted está indetectable, usted no le transmite el VIH a su pareja por la vía sexual. Así que es un no-brainer. Mucha gente se asusta de querer saber si tiene VIH por miedo al estigma, por miedo a que se va a morir. No, no. Hoy en día es preferible tener VIH que tener cáncer. Es mucho más, tiene una mejor expectativa de vida y pronóstico con el VIH que muchas de las malignidades que todavía existen. En el caso del herpes, por ejemplo, el tratamiento no es curativo, pero si usted está en tratamiento acorta el tiempo que tiene las molestias y disminuye la cantidad de virus que va a estar secretando. Por lo tanto, disminuye la probabilidad de transmitirlo. No la elimina como en el caso del VIH. En el caso del VIH estar en tratamiento y estar indetectable. El virus no se transmite. Punto. No se transmite. En el caso del herpes, pues sí, puede haber transmisión y si tiene muchos brotes, pues puede estar en tratamiento de supresión, que eso evita que tenga brotes si la persona tiene seis o más brotes por año. En el caso de la clamidia, evita que la clamidia pueda destruir, en el caso de la mujer, las trompas de falopio y llevar a embarazos ectópicos o a infertilidad. Lo mismo con el caso del varón puede llevar a la infertilidad. En el caso de las verrugas venéreas, pueden curarse automáticamente, pero si no se curan y es una cepa que es oncogénica, puede desarrollar cáncer. En el caso de las verrugas venéreas, existe vacuna. Si usted está entre los 9 y los 26 años, preferiblemente si todavía no ha tenido actividad sexual, vacunarse contra las cepas que mayormente producen cáncer del BPH, le puede evitar el cáncer en unos números sumamente alentadores. Son cosas que se pueden evitar, son complicaciones que no le cuestan mucho y pueden significar el hecho de que usted tenga una vida prolongada y de buena calidad a que tenga una muerte temprana, enfermedad y discapacidad innecesaria. Y volvemos, el problema con las enfermedades de transmisión sexual es que se asocian a juicio, a pasar juicio sobre la persona. Y las enfermedades no son ni premios, ni son castigos, ni son, son enfermedades. Y si usted se trata a la diabetes, y usted se trata a la presión, y usted se trata al catarro, las enfermedades de transmisión sexual se las debe tratar con la misma tranquilidad. Y la persona que lo atienda debía, y esto pues va a mis colegas del área de la salud, debía de ser tratado con respeto, orientado apropiadamente, darle el tratamiento adecuado y darle la oportunidad de educarse para evitar que les repita o que se la transmita a su pareja. Y hablar con las personas de una forma empática para evitar que del tiro la persona no vuelva más, que no se lo diga a su pareja, la pareja tiene otra pareja, se lo pega a la otra pareja, tienen un hijo, se lo pegan al hijo, y todo esto es una cadena de desastres que se evita con que esa primera intervención sea una intervención adecuada. Porque volvemos, las enfermedades no son ni premios ni castigos, son enfermedades. ¿Cómo se previenen de la mejor forma, doctora? ¿Cuáles podrían ser esa mejor forma de prevenirlas para evitar que ocurra una transmisión, verdad, de persona a persona en el tema de... Sabemos que las relaciones humanas pues son así, la gente se involucra, pero ¿cuáles son esas formas de prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, la única forma segura es la abstinencia. Pero obviamente si todo el mundo escogiera la abstinencia, pues se acaba el mundo. Porque pues no existen más niños, se acaba la humanidad. Así que la abstinencia tiene un límite. Si usted se quiere abstener hasta el momento de su matrimonio, y ambos se abstienen y se hacen las pruebas antes, y no tienen relaciones hasta que se casen, pues a menos que haya tenido alguno de los dos una sífilis congénita, las probabilidades de que no tengan enfermedades de transmisión sexual son casi 100%. Fuera de ese marco, pues la herramienta principal que tenemos es la educación. La educación quiere decir, usted reconocer los síntomas, si por ejemplo está con una pareja que aparenta tener una lesión herpética, pedirle a la persona que use profilácticos, el uso de profilácticos adecuadamente puestos en el momento correcto, previenen la transmisión de ciertas enfermedades de transmisión sexual, ciertas prácticas sexuales exponen a la persona a ciertas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo el sexo oral predispone a las verrugas en boca y garganta, y eso predispone al cáncer de cabeza y cuello. El fumar empeora las verrugas venéreas, el dejar de fumar es una de las cosas que ayuda a que el cuerpo combata apropiadamente esa enfermedad de transmisión sexual. En el caso del herpes, pues el uso de profilácticos, en el caso de la clamidia, el uso de profilácticos. Lo ideal, y lo que yo les recomiendo a los pacientes que vemos en nuestros centros, antes de entrar en una actividad sexual con una persona de inicio, vayan ambos a hacerse las pruebas, busquen tratamientos si tienen alguna, y de ahí en adelante hay que serse fiel, porque si uno de los dos pica fuera del hoyo, se acabó la probabilidad de tener éxito en la encomienda. Aprender, orientarse, buscar, no en Google, en Doctor Google. Las clínicas de enfermedad de transmisión sexual tienen material educativo y tienen educadores en salud que le pueden ayudar a sacar todas esas dudas de pasillo y de sala de espera. Nosotros en la sala de espera tenemos gente que se trata de unos a otros, y llegan ya diciendo, yo lo que tengo es esto y lo que necesito es aquello. No. Es muy delicado. Es muy delicado desde la perspectiva, la historia de vida, el cuerpo de cada quien. Es un universo paralelo y como tal debe ser respetado y tomado en consideración de forma seria también. Sí, también tenemos el problema, volvemos, del estigma, del marco que han llevado, conceptual que han llevado las iglesias y las religiones, de no hablar de eso, porque eso lo que hace es que promueve, miren, no, lo que hace que promueva que la gente entre en actividad sexual son las hormonas y la naturaleza del ser humano. Llega un momento en que los seres que se atraen van a querer entrar en actividad sexual. Va a haber menos problemas si se educan y se orientan que si se dejan en la ignorancia. Pero está bien difícil. Justo sobre eso le iba a preguntar y es para los padres, esa correcta, ¿verdad?, educación en la que quizás pueden guiar a sus hijos, en la que pueden acompañar a sus hijos, si les cuesta hablar del tema porque es un tema tabú, cómo quizás asistir a un especialista les puede facilitar un poco el proceso y además documentaría a ese adulto de formación, a ese adolescente, a tener una información mucho más clara y además de la mano de un especialista. Tenemos el problema número uno que los padres, la mayoría, no ha tenido esa educación porque sus padres, a su vez, tampoco veían el tema como algo que se discutía con los hijos, por lo tanto aprendieron a cantazo y en un tiempo corto pero significativo hubo educación sexual en las escuelas. Habían programas de educación en salud donde se hablaba de todas las cosas, inclusive como cuidar tu cuerpo, de la menstruación para las niñas. A mí me aterra el que la gente hoy en día lo que está es aprendiendo por internet. Porque los niños tienen acceso a internet pero no todo lo que está en internet es cierto ni es correcto y están aprendiendo cosas que no son ciertas, que no son, ni lo están aprendiendo de forma correcta. Si volviéramos a los tiempos en los que una de las cosas que se incluía en el currículo escolar era la educación sexual, sin, volvemos, si no quieren perspectiva de género, pues fine. De una forma clínica, de una forma clara para la edad en la que se tiene, enseñarlos a cuidar su cuerpo, enseñarlos a reconocer si algo no anda bien para que puedan decirle a sus padres que los ayuden si tienen esa confianza y si no la tienen. Las clínicas de enfermedades de transmisión sexual están autorizadas por ley para atender a los niños sin autorización o el conocimiento de los padres. Para efectos de las enfermedades de transmisión sexual, los menores pueden acudir a pedir ayuda a las clínicas. Obviamente, siempre y cuando no conlleve una violación de ley. O sea, si es un caso de pedofilia o una cosa así, pues por ley uno está obligado a reportarlo. Pero el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual se puede hacer por cualquier profesional capacitado sin necesidad de que el padre lo sepa y lo autorice. Y eso, pues, ayuda a que no se den situaciones todavía más feas. Yo sé que a los padres no les gusta esta parte de la ley, pero la realidad es que peor es que los niños vayan a buscar servicios en callejones oscuros como ocurría anteriormente antes de que el aborto fuera legal y todas estas cosas que realmente ocurren y es mejor si se atienden de la manera correcta y profesional que el tratar de negar que ocurren y que como consecuencia pues haya pérdida de vida, haya deformaciones, haya suicidio, o sea, todas estas cosas traen muchísimas consecuencias innecesarias. Los problemas hay que atenderlos, hay que darles la cara, pero si uno lo evita con educación, con prevención, es importante que los padres tengamos esa conversación con nuestros hijos temprano y que eso de, por lo menos la herramienta que yo usé fue, esto no es una autorización, pero si se da la situación, así es que te vas a proteger y pues no pasó nada y esta es la hora que yo no tengo nietos, mis hijos ya están por encima de los 30, pero yo tuve esa conversación a los 13 porque hay que tenerla. Sí, hay que tener también esa visión humana, como decía usted que es parte del proceso natural del ser humano, en algún momento ya pasan a ser adultos y qué importante es que estén debidamente informados. La transición de la niñez a la adolescencia es la más difícil para ellos y para nosotros los padres porque uno los sigue viendo como unos niños y uno no quiere que crezcan, pero hay que verlos como lo que son, como adultos en transición y si uno los orienta adecuadamente y si uno los ha criado con el ejemplo, no van a tomar decisiones equivocadas, por lo menos no importantes, van a cometer sus cosas eso, pues vemos, ¿quién no tuvo en la adolescencia alguna maldad? Pero no van a hacer cosas que traigan consecuencias a largo plazo, no va a ocurrir, hay que dedicarles el tiempo, hay que dedicarles la orientación si uno no la tiene, porque obviamente yo en mi área de conocimiento, pues yo tengo la información, pero si un padre no la tiene, vaya a buscarla a las clínicas, allí hay educadores que le pueden dar orientación o inclusive le pueden ayudar a orientar a su hijo como facilitadores, todas estas cosas existen, todas estas herramientas existen, no debemos esperar a tener un problema o una desgracia en la casa. Y ya para cerrar, para concluir, doctora, ¿por qué es importante no perder de vista otras enfermedades además del COVID? Porque sabemos que hay muchas enfermedades que continúan activas y como usted bien lo dijo, en periodos de estrés, contrario a lo que se pueda pensar, las tasas, los números y las cifras pueden aumentar. Eso es correcto, no es solamente la violencia doméstica y el suicidio lo que sube cuando hay periodos de mucho estrés y de encerramiento. O sea, no hay muchas alternativas, no hay muchas cosas en las que no hay cine, el chinchorreo es un poco clandestino porque todavía se da y volvemos, ya quisiera yo que no, pero sí, sí, es verdad que la gente todavía se reúne en sitios públicos, pero lo más que ocurre son las reuniones privadas y en esas reuniones privadas pues se da la posibilidad de entrar en contacto sexual, ya sea casual, ya sea formal. Y no importa si es una reunión de tipo, un conocimiento de tipo casual que se da por internet, que se conocen por internet y se reúnen para tener sexo y eso existe desde antes del COVID pero sigue existiendo después del COVID. Inclusive hay aplicaciones para eso, para saber quién está cerca, para ponerse de acuerdo simple y llanamente para tener relaciones sexuales y esas son actividades de altísimo riesgo, no solamente para COVID, sino para enfermedades de transmisión sexual, especialmente el VIH. Si vas a hacerlo, porque volvemos, la primera recomendación es no hagas eso, pero si lo vas a hacer, protégete y exige que la otra persona se proteja también y no es solamente protégete del COVID, no es solamente ponte la mascarilla, es ponte el sombrerito también y volvemos, también los damos de gratis en las clínicas. No hay excusas. Gracias, doctora, por acompañarnos, por aclarar las dudas, por hacerlo además desde esa manera humana, cercana, clara, que esta pueda ser también una guía para los padres y que en especial ayude a muchas personas que todavía ven esto como un tema tabú y que se preguntan cuándo es el momento oportuno para buscar la ayuda de un especialista. Siempre que haya duda ese es el momento de ir a buscar ayuda. Gracias, doctora. Conversamos con la doctora Ángeles Rodríguez, ella es infectóloga y epidemióloga. El tema de este día fue las enfermedades de transmisión sexual. Gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Será hasta una nueva edición. Gracias por acompañarnos en la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad.